¡Gracias! 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 Nuestro es Cristo y para siempre reinará. Jesús es nuestro Rey, luchemos hoy por Él. En el conflicto Cristo no será bloque. Siguiendo al fiel al rey, valores nos dará. De triunfo es nuestro Rey, Cristo reinará. Cristo el Señor es nuestro Rey, nos llena de valor. Aunque la lucha larga esté con nosotros, está el Señor y poderoso es. Cristo nuestro Rey, el mar nos librará. Nuestro es Cristo y para siempre reinará. Nuestro es Cristo y para siempre reinará. Del Rey, del Rey es la victoria proclamar. El salvado Jesús, al triunfo nos guiará. El reino suyo para siempre durará. Cristo el Señor es nuestro Rey, nos llena de valor. Aunque la lucha larga esté con nosotros, está el Señor y poderoso es. Cristo nuestro Rey, Cristo nuestro Rey, el mar nos librará. Reino nuestro es Cristo y para siempre reinará. Reino nuestro es Cristo y para siempre reinará. No hay, no hay, Dios mío, 여러분들, nutritious y para siempre. Porque me ha hecho, sí, me ha hecho grandes cosas y poderás por su nombre, santo es 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 su nombre. Santo es su nombre, 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 s Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Por su amor él descendió, consumó la redención. Dios unida en mi lugar, hoy llevadme a su hogar. ¡Oh, qué amor, qué grande amor, demostró hacia el pecado! Al dolor y muerte cruel, le costó mi redención, le costó mi redención. ¡Gloria, gloria, 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 y felicidad nos dio! ¡Gloria, gloria, gloria, de Satanos libertad! ¡Demos gracias, demos gracias, demos gloria al Redentor! ¡Gloria, gloria, e felicidad nos dio! ¡Gloria, gloria, gloria, y felicidad nos dio! ¡Amen! Amén. 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 Estamos acá al ordeo de Dios. Amén. Aleluya a nuestro Dios. Alabanzas por siempre Cantaremos allá En la Santa Ciudad Un patrón del Señor Por millares de santos Y ungeremos los hombres Al Cordero de Dios Ya no hay otro poder Nadie puede salvarnos Solo Cristo por su sangre Nos libra del mal En su cuerpo el miedo Todos nuestros pecados Salvación nos ofrece Corona y canción Aleluya, Aleluya Alabanzas cantar Aleluya, desatar Al Cordero de Dios Al Cordero de Dios Al Cordero de Dios El Cordero de Dios